Continúan los robos a escuelas públicas del Estado, sobre todo en periodos vacacionales, en los que se aprovecha la falta de vigilancia y los planteles escolares sin personal. El secretario de Educación en el Estado, Eduardo Patrón Azueta, señaló que en estas vacaciones se dieron otros siete robos a escuelas del norte y sur del Estado y que hoy han hecho que esas escuelas no tengan electricidad ni agua potable. Estamos dándole el apoyo jurídico para que se realicen las denuncias correspondientes, las demandas ante el Ministerio Público para poder aplicar el seguro que tenemos para acá en otras escuelas y en todas ellas nos robaron los cables, la cablería, el cobre y que estamos ya atendiéndolas porque necesitamos que tengan energía eléctrica y si tienen energía eléctrica van a tener agua. Se está cuantificando ahorita cuánto es el monto de lo robado, pero sí definitivamente es un gran daño que le hacen a las escuelas, a la educación. Sobrayó que buscan la manera de dotar de un velador a esas instituciones, sobre todo las ubicadas en zonas con mayor grado de delincuencia, puesto que son más de mil setecientas que hay en todo el estado y sería difícil otorgar trabajo para velador a cada una de estas escuelas. Tuvimos siete robos que tenemos detectados en este momento, menor a lo que hemos tenido en periodos vacacionales anteriores y esto nos obliga a redoblar esfuerzos para que todas nuestras escuelas tengan veladores, personal de guardia. Esperando que la federación nos autorice, tenemos más de mil setecientas escuelas públicas en el estado. En este sentido, por el momento se otorga la ayuda jurídica a esas directivas de escuelas, pero al igual se ha pedido la ayuda de la federación para que se aporte recursos económicos para contratar vigilantes. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández. Gracias por ver el video.